Vale, sí, en japonés, ari significa hormiga, pero esto es normal. Hay muchos países fuera de tu país, tu nombre significa otras cosas. Por ejemplo, en Japón, chico es un nombre de mujer, marika también es un nombre de chica. Y hace poco conocí a una perrita que se llama moco. Pero en Japón todos son nombres muy bonitos, ¿eh?